¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a realizar un análisis de clústerización para las cuencas hidrográficas de Colombia. La idea es clasificar estas cuencas hidrográficas en diferentes grupos, clústeres, a partir de datos climáticos tales como la precipitación y la temperatura. Al final realizaremos este mapa que vemos aquí en pantalla. Decir además que la técnica a utilizar será la distancia dada por el modelo Random Forest. Para tener presente recuerda que también te dejo en la descripción de este video el código y los datos para que repliques este ejercicio desde la comida a tu casa. Recuerda además que cualquier pregunta, consulta o inquietud sobre el video la puedes dejar en los comentarios que allí la estaré respondiendo en la mayor brevedad posible. Y también que si requieres asesoría personalizada me puedes contactar, teléfono, whatsapp, facebook o correo electrónico en la descripción de este video sin más que añadir. Como siempre lo digo si quieres aprender conmigo acompáñame en este video para aprender a realizar este análisis clúster para las cuencas hidrográficas de Colombia. Bien, como siempre comenzamos cargando las librerías, limpiamos el espacio de trabajo, Leemos un código que es el código que contiene las funciones de Random Forest a utilizar. Leemos el chat de las cuencas hidrográficas, las convertimos a coordenadas planas, a coordenadas geográficas, perdón. Bloteémoslas, ahí volvámonos a blotear, ahí está mejor, listo. Estos datos de las cuencas hidrográficas provienen de la base de datos del IDEAM. Bajamos los datos de precipitación, temperatura máxima, temperatura promedio, temperatura mínima. Las cortamos para la región de estudio, que sería pues solamente Colombia, la parte continental. Le cambiamos aquí los nombres a los layers. Con el comando GLUE decimos PREC y un bajo de 1 hasta 12, porque son 12 capas, una para cada mes. Luego convertimos estos datos a STACK y con el libreriadismo calculamos las barreras bioclimáticas haciendo uso del comando BIO BARSA. Ese proceso se va a tratar un poco opuesto, que es todo Colombia a resolución de 1 kilómetro, así que esto puede tardar entre 5 y 10 minutos. Listo, después de más o menos unos 10 minutos, ha terminado el procedimiento de calcular las barreras bioclimáticas. Le escribamos los nombres, creamos el directorio de trabajo donde vamos a guardar esos datos. Pues no es necesario, pero igual es bueno que guardemos esos datos TIFF. Él ha sacado un error, pero mira que de igual manera lo realiza. Listo, miramos acá en Files, TIFF, BIOC.TIFF, allí está creado. Luego entonces vamos acá a calcular la estadística zonal. En un video anterior ya hemos hecho este procedimiento, pero pues básicamente aquí lo que hacemos es calcular un promedio para cada cuenca de cada área bioclimática con esta función ESAC STRACK, que es de la librería ESAC STRACK R. De hecho le dediqué un solo video a esta librería para ver cómo calcular este zonal, pero todo eso se resume en este comando. Listo, es un poquito demorado porque son varias, varias, varias cuencas y también son pues gran cantidad de, ¿de qué? De píxeles que es todo Colombia. Ahora tica lo que hacemos es unir esas dos tablas. La tabla zonal que hemos calculado acá con el valor promedio y la tabla que hemos venido trabajando. Bueno, la de las cuencas hidrográficas. Ahora creamos la matriz de trabajo, que es esta básicamente, el número de bosques en este caso utilizaremos 50, el número de árboles será 500. Y vamos a utilizar nueve variables dentro de cada nodo que va a reconocer para poder hacer el cálculo de los árboles, de las diferentes ramas de los árboles. Y calculamos la distancia de random forest. Este procedimiento se embarra un poquito. Listo, una vez ha terminado el procedimiento, aquí con esta función PAM New, lo que vamos a utilizar es identificar la cantidad de clústeres que queramos que nos realice. En este caso yo he colocado cinco, después de haber hecho varios intentos, revisando pues cuál sería como la mejor distribución para poder tener en cuenta la cantidad de clústeres, la distribución de las, de las, de los, de los grupos. Pues pues agregamos esta, esto es como una etiqueta, al jfile, lo ploteamos, ahí se va a margar un poquitico, ahí está como el comportamiento de los clústeres de manera espacial. Y lo que vamos a hacer ahorita es crear un boss plot con el cual vamos a poder identificar el comportamiento de estas variables o de algunas variables en función de cada clúster. He seleccionado las variables bio1, bio10, a12 y bio16 a bio19. Las etiquetas son estas, yo ya hice la tarea, si quieren saber cuáles son las etiquetas se escriben bio bars, listo. Y lo que vamos a hacer ahorita, aquí se pueden visualizar, chequen, luego hacemos la unión para poder tener la etiqueta en la matriz, aquí está el nombre. Y lo que vamos a hacer ahorita es hacer un boss plot, gbox, y con este boss plot hacemos la interpretación, yo ya hice la interpretación. Y producto de mi interpretación lo que hice fue entonces identificar esos diferentes grupos. Muy frío, seco, frío, seco, muy cálido, templado, cálido, húmedo y muy cálido, húmedo, según la precipitación, la temperatura primero y luego la precipitación. Y ya escogí los colores con esta función color widget de la librería color picker, aquí uno puede escoger los colores. En la paleta de HTML color codes, los colores, la matriz. Y una vez tenemos esta matriz entonces hacemos nuestro boss plot. Digiplot es un boss plot, es que el film manual es para agregar los colores. FaceGrab es para poder identificar pues cuáles son las diferentes cajitas que vamos a tener en cuenta dentro de nuestro boss plot. Que va en función del nombre, del tipo de variable. Agregamos el título y customizamos aquí con esta función tem los diferentes parámetros de nuestro gráfico. Y colocamos una leyenda. Listo, aquí tenemos nuestro plot. Luego hacemos el mapa. Para el mapa utilizamos los mismos colores para poder que haya una congruencia entre el boss plot y el mapa. Utilizamos el dato de los países a nivel mundial para poder tener en cuenta dentro del mapa los países con los cuales colinda Colombia. Hacemos el mapa y acá podemos ya visualizar nuestro mapa que fue el que les presenté al inicio de este video. Aquí tenemos nuestro mapa en pantalla con las unas hidrográficas. Y aquí se puede observar pues como el comportamiento del choco biogeográfico. Que es parecido al comportamiento de la Amazonía, quizás por la precipitación y temperatura. La orinoquía colombiana, los Andes, la región norte de Colombia. Un poco parecida a esta parte de acá con los Santanderes y Cundinamarca. Y aquí tenemos nuestra clusterización. Un ejemplo práctico para el uso de esta técnica de random forest. Con datos de cuencas hidrográficas y con datos de clima como precipitación y temperatura. Espero que te haya gustado este video. Muchas gracias por verlo. Te agradeceré un montón si lo compartes con tus amigos y colegas. Darle like, suscribirte. Si no lo estás, comentar si tienes alguna pregunta o inquietud sobre este video, sobre este tutorial. En un enlace te dejo mi curso de DEMI de 0 a 100 para que aprendas SIC. Por tan solo 10 dólares americanos. Nos vemos en un siguiente video. Y si requieres asesoría me puedes contactar. Sin más que nada ir. Chao, chao.